¡Sean todos bienvenidos al Caldero! Y hoy es Viernes de Caldero, de Caldero, de Aritmética. Así que saquen sus calculadoras, empecemos por la tabla del 4. 4 por 8, 40. 4 por 8. ¡Qué punto, poca licero! ¿8 por 4? Es lo mismo. Calificación 0. Tráiganme a su acudiente mañana, por favor. Son 5 días. Trabajas 8 horas. ¿Ya ven por qué salimos mal en las pruebas de Matemática Pisa? Lo que todo Panamá sabe es que Martín sabe multiplicar muy bien con Odebrecht. Eso sí es verdad. La culpable no es la maestra primaria. No, me dieron muy buena clase de Matemática y fui tercer puesto en la Olimpíada de Matemática. Hablemos ahora de descentralización paralela. Saquen su ábaco. ¡Dios! No permitan que estos satanicen el poder popular con mentiras baratas. Pareciera que el diablo vende escapulario. Como si lo estuvieran haciendo bien y se pudieran sentir orgullosos del dinero que se están llevando a través de las juntas comunales. ¿Para qué? Para robar y para hacer política. Y hoy también es viernes de Caldero con Topón Político. ¡Prepárense! ¡Atención! Y hubo tarima improvisada y todo. Nada que ver. Oigan, ¿y quién se impone? Lo sabremos el 5 de mayo. Pongan más pruebas para que ustedes vean. ¡Ay, por favor! Yo no soy lo que anda rofiando, que anda ladrando. ¿Ahora quién es el duro duro que pone en cintura los diputados? Yo muerdo y sé dónde morder. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, con razón ese proyecto del Cuarto Puente anda como... como lento. ¡Abre, no se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Con tantas flores tienen una cortecía de música! Y se monstruosieron los abuelos. Los jubilados quieren lo suyo. Es que claro que sí. Oye. ¿Quién estaré todo un lunes? ¡Pasa que está gracia! ¡Pacho, no va a más! ¡No va a más! ¡Ven con estas personas aquí hace cuatro o cinco horas! ¡Sesionan hasta las ocho de la noche! Lo que sucede es que esto lleva el proceso que tienen que llevar. Ok. ¿Cuál es el proceso? Vengan mañana y con eso. Ok. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No están creyendo en promesas. Quieren su plata y punto. No debieron haberte sonado si no iban a cumplir por lo menos con él. ¡Puntos! Y bueno, espero que hayan disfrutado del caldero. Y yo me despido, pero recuerde que todo lo que hace noticias se cocina primero aquí en el caldero. Muchachos, ¿cuánto es cuatro por ocho? ¡Cuarta! ¡Hombre, no! ¡El Caldero!